Descubre la revolucionaria bicicleta eléctrica Urtopia, equipada con nuestro sistema inteligente de IOTE y algoritmo de control que optimizan los modos de energía para aumentar la eficiencia en más del 15%. Con esto, reducimos el tamaño de la batería, el peso y las emisiones de carbono en la producción, cuidando el medio ambiente. Gracias a nuestro sensor de torsión, obtendrás datos de conducción precisos para una experiencia única y personalizada. Cada viaje se convierte en recuerdos inolvidables, capturando rutas, velocidad, calorías, quemadas y más. Además, podrás sincronizar tu Apple Watch para monitorear tu frecuencia cardíaca en tiempo real a través de Smart Bar. M-Chaos es el primer banco de energía portátil del mundo con cable de carga retráctil. Este increíble dispositivo combina funcionalidad con estilo, asegurando que siempre esté a tu lado cuando tu teléfono necesita una recarga rápida. Todo lo que necesitas hacer es tirar del cable y listo. El objetivo de M-Chaos es brindarte la solución de carga más conveniente y fluida mientras viajas, garantizando que tus dispositivos nunca se queden sin energía cuando más los necesitas. Su diseño innovador incluye un gancho para que puedas sujetarlo fácilmente a tu bolso o colgarlo sobre tu cuerpo con un cordón conveniente. De esta manera, puedes mantener tu teléfono cargando mientras tus manos están libres para otras actividades más importantes. Con M-Chaos, ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería en el momento menos oportuno. Este banco de energía portátil es la solución perfecta para mantener tus dispositivos cargados y listos para usar en todo momento. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la comodidad y la practicidad que te ofrece M-Chaos. Hazte con el tuyo hoy mismo. ¿Estás buscando una forma más rápida y saludable de cocinar tus comidas favoritas? El Tifur Domer Fryer es la solución perfecta para ti. Esta freidora de aire cocina los alimentos un 30% más rápido que las freidoras de aire tradicionales, lo que te permite ahorrar hasta 26 horas al año. Imaginas cocinar 32 alitas de pollo en sólo 14 minutos, 2 filetes en 8 minutos o 10 trozos de tocino en 10 minutos. Con el Tifur Dome es posible. Disfruta de sesiones de cocina tranquilas con el mínimo ruido. El Tifur Dome es silencioso y funciona a 55 dB, lo que significa que puedes cocinar alimentos deliciosos y crujientes sin tener que gritar por encima del ruido. Además, di adiós a las tediosas rutinas de limpieza. La función de autolimpieza de Tifur Dome elimina el aceite y las manchas de la cavidad superior en sólo dos horas, dejando tu freidora impecable. Actívalo en la aplicación una vez al mes y olvídate de la limpieza. Con 10 modos preestablecidos, puedes cocinar comida deliciosa con sólo presionar un botón. La aplicación Tifur te permite monitorear y ajustar tus configuraciones de cocción desde tu teléfono, con más de 50 recetas para cocinar fácilmente. Experimenta cocinar sin esfuerzo con el revestimiento antiadherente de Tifur Dome, que garantiza una cocción uniforme y sin pegajosidad. Experimenta una nueva forma de disfrutar de tu música favorita con los Sync Eyewear auriculares con gafas de conducción de aire de oído abierto de redefinición única. Estos innovadores auriculares te brindarán una experiencia de escucha biológica, permitiéndote disfrutar de un sonido claro y envolvente sin bloquear tus oídos. Con una duración de la batería de 40 horas, podrás disfrutar de tu música durante todo el día sin interrupciones. Además, su diseño único los hace perfectamente compatibles con el 99% de las marcas y tipos de gafas, asegurando un ajuste cómodo y seguro. Dile adiós a la fatiga del oído con los Sync Eyewear, ya que su tecnología de conducción de aire evita la presión sobre tus oídos, permitiéndote disfrutar de tu música durante horas sin cansancio. Ya sea en el trabajo, haciendo ejercicio o simplemente relajándote en casa, estos auriculares con gafas son la elección perfecta para aquellos que buscan comodidad y calidad de sonido. INU Mac Pro es un cargador de última generación que te ofrece una carga rápida y segura para tu dispositivo. Con una potencia de 15W, este cargador te permitirá cargar tu teléfono de forma eficiente y sin complicaciones. El INU Mac Pro cuenta con un ventilador de refrigeración turbo de 9 aletas que ayuda a mantener una temperatura óptima durante la carga, evitando el sobrecalentamiento y prolongando la vida útil de tu dispositivo. Además, su cerradura magnética de 11n asegura que tu teléfono se mantenga en su lugar mientras se carga, evitando caídas accidentales. Este cargador inalámbrico también incluye un soporte y almohadilla desmontables que te permiten ajustar la posición de tu teléfono para una visualización cómoda mientras se carga. Ya sea en tu escritorio, mesita de noche o en cualquier lugar de tu hogar u oficina, el INU Mac Pro se adapta a tus necesidades. Inspirándose en la sustancia ferrofluida que aparece en la película de Marvel, Venom, Doc Audio tomó más de un año para diseñar la pantalla de ferrofluido VM-1. Este innovador dispositivo cuenta con un control de ganancia automático y un algoritmo preciso que permite que el ferrofluido en la botella se mueva al ritmo de la música externa, creando patrones visuales en constante cambio que dan vida a tu música. La pantalla de ferrofluido VM-1 es totalmente ajustable, con dos modos de visualización para música de baja frecuencia o de frecuencia completa, 34 colores y 10 niveles de brillo de retroiluminación para adaptarse a diferentes escenarios. Además, la sensibilidad de los golpes se puede ajustar para lograr los mejores efectos de visualización. Este dispositivo también soporta saltos libres o flotación para hacer el espacio más dinámico, con entradas de micrófono y line. Desde artistas profesionales hasta estudiantes perpetuos, Paperlike es amado por usuarios de todo el mundo. Vea cómo los mejores creadores utilizan los productos Paperlike para hacer más con su iPad todos los días. El protector de pantalla Paperlike es el complemento perfecto para tu iPad. Diseñado para simular la sensación de escribir en papel, este protector de pantalla revolucionario te permite disfrutar de una experiencia de escritura y dibujo más natural y precisa. La Clivision Elite es la solución perfecta para aumentar la seguridad de tu hogar con su cámara de video de visión nocturna Full HD con audio y timbre. Con su óptica de alta definición y visión nocturna, podrás monitorear y grabar en vivo a cada visitante, capturando hasta el más mínimo detalle. La cámara de video HD incorporada te permite ver y comunicarte con los visitantes a través de audio bidireccional. Además, la Clivision Elite ofrece múltiples formas de desbloquear tu Smart Lock, como el teclado digital patentado Pingini, el lector de huellas dactilares biométrico 3D, el control de aplicaciones móviles, el control de voz de Alexa o HeyGoogle, el código QR revocable de escaneo para abrir y la llave física. También puedes otorgar acceso de uso único o de duración específica compartiendo EQS y EVADGES o conceder códigos de acceso sin conexión que pueden usarse sin Wi-Fi durante un periodo de tiempo específico a usuarios confiables. Experimente la carga más segura con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo con la batería MagSafe de INAU. En INAU utilizan solo materiales de la más alta calidad, por lo que tenemos la confianza de brindar la garantía de 3 años y soporte técnico de por vida líder en la industria. Dile adiós a los cables enredados y a las cargas voluminosas con nuestro banco de energía inalámbrico magnético, diseñado específicamente para la tecnología MagSafe de su iPhone. Con una conexión perfecta con una sola mano y una carga de alta velocidad, este banco de energía es tan delgado como su teléfono inteligente, ideal para la vida en movimiento de los usuarios de iPhone. Descubre los auriculares inalámbricos para juegos Remax Gameboots G2, la elección perfecta para los amantes de los videojuegos que buscan una experiencia de audio superior. Con un bajo consumo de energía y una baja latencia, estos auriculares garantizan una transmisión estable para una sincronización perfecta de audio y video. Con control táctil inteligente y una tecla para abrir la operación rápida, los Remax Gameboots G2 ofrecen una experiencia de juego más inmersiva y eficiente. Su diseño ergonómico se ajusta de forma natural al oído, brindando comodidad durante horas de uso. Además, su doble reducción de ruido filtra en tiempo real el ruido ambiental, permitiéndote sumergirte por completo en el juego. El Asus ZenBook Pro Duo UX581 con ScreenPad Plus es una revolución en la informática móvil que cambiará la forma en la que trabajas. Este portátil cuenta con una pantalla táctil secundaria 4K que se integra perfectamente con la pantalla táctil principal OLED 4K UHD de 15,6 pulgadas, brindándote infinitas posibilidades para personalizar tu flujo de trabajo. Con aplicaciones integradas como Kikki y Handwriting, aumentarás tu productividad de forma sorprendente. Kikki te permite automatizar secuencias de teclado complejas con un solo toque, mientras que Handwriting te permite ingresar texto de forma intuitiva. Además, con controles rápidos como App Switcher, ViewMax y TaskSwap, podrás interactuar de manera intuitiva entre la pantalla principal y ScreenPad Plus. Además, con TaskRub podrás bloquear el modo de trabajo abriendo múltiples tareas con un solo toque. Y lo mejor de todo, ahora puedes arrastrar aplicaciones o barras de herramientas dentro de la aplicación a ScreenPad Plus, lo que te brinda más espacio para trabajar en la pantalla principal estés donde estés. Mejora tu organización empresarial con la impresora portátil inalámbrica Mangoes Lab Mnemonic. Esta impresora térmica de etiquetas de envío puede imprimir etiquetas de 1 a 4 pulgadas y proporciona una solución profesional y adaptable para pequeñas empresas. Facilita una integración perfecta en su flujo de trabajo con opciones de conectividad Bluetooth y USB. Compatible con dispositivos móviles, esta mini impresora portátil garantiza flexibilidad y adaptabilidad en varias plataformas. La aplicación simplifica la creación de etiquetas con una variedad de plantillas y fuentes. Se integra perfectamente con archivos de MS Office e incluso incluye una práctica función de escanear e imprimir. Esta rotuladora térmica elimina la necesidad de notas escritas a mano, lo que la hace eficiente para diversos entornos como cocinas, hospitales, oficinas, tiendas minoristas, cafeterías y almacenes. PhoneCam es la cámara corporal más pequeña y asequible del mundo que ahora cuenta con el poder de la inteligencia artificial. Además de su tamaño compacto, PhoneCam tiene la capacidad única de interpretar señas, lenguaje hablado y escrito, convirtiéndola en el compañero perfecto para cualquier viaje. Pero eso no es todo, PhoneCam es una herramienta versátil que se integra perfectamente en tu rutina diaria. Con funciones avanzadas de reconocimiento de objetos y movimientos, esta cámara se convierte en un activo valioso para mejorar tu experiencia culinaria y facilitar opciones de estilo de vida más saludables. Imagina poder recibir recomendaciones personalizadas sobre tus hábitos alimenticios o saber exactamente qué ingredientes necesitas para una receta con solo apuntar la cámara. PhoneCam te ofrece esa posibilidad y mucho más. ¿Estás buscando una manera conveniente y efectiva de asegurarte de que tu gato se mantenga bien alimentado y saludable cuando no estás en casa? Entonces el comedero automático para gatos Olobe es la solución perfecta para ti. Con la aplicación Olobe podrás configurar fácilmente horarios de alimentación y monitorear las actividades de tu gato desde cualquier lugar a través de tu teléfono. Lo más impresionante de este comedero para gatos es la calidad de su cámara. Con una vista giratoria de tricentésimo, sexagésimo y 110 grados podrás ver a tu mascota desde cualquier ángulo como si estuvieras allí mismo. La función de visión nocturna te permite seguir de cerca a tu gato incluso después del anochecer, capturando momentos lindos y divertidos que podrás descargar y compartir con un solo clic. Descubre la revolucionaria cámara de conferencia panorámica de 360 grados y Pevo Totem 360 con conexión USB-C plug-n play que te permite una fácil instalación y uso. Este innovador dispositivo cuenta con modo AI múltiple, altavoz integrado, micrófono y reducción de ruido para una experiencia de audio inigualable. Gracias a su pantalla cosida de cuatro lentes, podrás disfrutar de una vista panorámica como si estuvieras presente en la sala de reuniones. Descubre la versatilidad de la estación de acoplamiento USB-C EGiOS 9 en 1. Este dispositivo multifuncional cuenta con un puerto USB-C que soporta video 4K a 60 Hz, carga PD de hasta 85 vatios y una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Además, incluye dos puertos USB-C y un puerto USB-C con velocidades de hasta 10 Gbps, así como un puerto HDMI 2.0 para una calidad de imagen impresionante. Con la estación de acoplamiento EGiOS podrás conectar hasta dos pantallas 4K simultáneamente, ideal para aumentar tu productividad o disfrutar de una experiencia de entretenimiento envolvente. ¿Quieres sonar como un profesional en tus entrevistas, bilags y vídeos? El micrófono inalámbrico de JIMIC 2 es la solución ideal. Con un audio nítido y de alta calidad, este micrófono ofrece una grabación de voz brillante, clara y agradable. Los transmisores y el receptor vienen preconectados, listos para funcionar, lo que te permite ahorrar tiempo y mejorar tu eficiencia fácilmente. Además, cuenta con adaptadores USB-C y Lightning para adaptarse a diferentes escenarios. No más preocupaciones por la pérdida de audio, ya que cada transmisor se puede utilizar como grabador independiente con hasta 14 horas de grabación interna. Además, el valor flotante de 32 bits garantiza un audio claro incluso en entornos ruidosos. La cancelación de ruido inteligente hace que las voces sean más claras, incluso en lugares con sonidos erráticos e impredecibles. El intérprete de IATI Mequetol X1 es la herramienta definitiva para una comunicación eficiente. Con su tecnología de vanguardia, este dispositivo permite una traducción fluida y en tiempo real, lo que lo convierte en el compañero perfecto para largas y detalladas conversaciones donde cada palabra cuenta. Ya no es necesario hacer una pausa después de cada frase, ya que con el intérprete de IATI Mequetol X1 puedes disfrutar de una experiencia de conversación natural y fluida que no tiene comparación con ninguna otra tecnología de interpretación disponible en el mercado. Este innovador dispositivo es ideal para situaciones en las que la comunicación efectiva es crucial, ya sea en viajes de negocios, reuniones internacionales o simplemente para conectarse con personas de diferentes culturas. Con el intérprete de IATI Mequetol X1, no habrá barreras lingüísticas que te impidan comunicarte de manera clara y precisa. Descubre la mini aspiradora de escritorio con su nuevo diseño y limpieza precisa para mantener tu espacio de trabajo impecable. Esta pequeña aspiradora de mesa proporciona un viento ascendente de 360 grados y una fuerte succión, ideal para eliminar polvo pequeño o migas en esquinas de difícil acceso. Además, su boquilla desmontable la hace fácil de limpiar para que siempre esté lista para usar. Con carga USB y conveniente batería recargable de 1200 mA, esta mini aspiradora solo necesita dos a tres horas de carga para funcionar continuamente hasta tres a cuatro horas. Puedes conectarla a tu banco de energía, computadora, adaptador o cargador de auto, siempre lista cuando la necesites. A pesar de su tamaño compacto, esta pequeña barredora de polvo tiene una potente succión que te ayudará a mantener tu escritorio impecable. Y lo mejor de todo es que funciona con bajo nivel de ruido para que puedas limpiar sin molestar a quienes te rodean. Simples es el bolso fácil de llevar que te acompañará a donde quiera que vayas. Este bolso sostenible está fabricado con materiales resistentes al agua para proteger tus pertenencias en cualquier situación. Con cierre magnético y trenzado USB integrado, Simples te ofrece la comodidad de cargar tus dispositivos sobre la marcha. Además, con su paso inalámbrico, nunca te quedarás sin batería en tus dispositivos. Pero eso no es todo. Este versátil bolso también cuenta con un abridor de botellas incorporado, una barra para colgar tus llaves y un seguro Orfit para proteger tus tarjetas de crédito de posibles robos. Todo esto en un diseño de baja tecnología que no sacrifica funcionalidad por estilo. Esta billetera con tarjetero de silicona para teléfono simplifica tu vida. Combina un soporte para correa para teléfono barra diagonal lazo para el dedo y una ranura para billetera con tarjeta de iPhone adhesiva segura para hasta dos tarjetas. Nuestra correa de silicona para teléfono proporciona una correa cómoda y ecológica para su teléfono móvil con fácil cierre y apagado y uso múltiple como agarre trasero para teléfono. Nuestra billetera tiene protección antipolvo para su comodidad y su diseño delgado es perfecto para tomar fotografías y selfies. Viene como soporte para tarjetas de crédito y correa para iPhone, con opciones para correa para el dedo o ranura para tarjetas. Singiluk Wallet se conecta a la funda de su teléfono celular y es compatible con la mayoría de los tipos y fundas de teléfonos, incluidos iPhone, Galaxy y Xiaomi. Consulte nuestra lista de estuches incompatibles antes de comprar. El K10 Max Drone es un cuadricóptero plegable equipado con tres cámaras, una cámara 4K profesional y dos cámaras 8K HD que te permitirán capturar imágenes y vídeos de alta calidad desde diferentes ángulos. Con su cámara para evitar obstáculos podrás volar con total seguridad y confianza evitando posibles accidentes. Este dran está diseñado para la fotografía aérea, ofreciéndote la posibilidad de explorar el mundo desde las alturas y obtener tomas impresionantes. Ya sea para uso profesional o para disfrutar como aficionado, el K10 Max Drone te brinda la oportunidad de experimentar la emoción de volar y capturar momentos inolvidables desde el aire. Cherdots 2 no es tu ratón habitual. Combina lo mejor de ambos mundos, tecnología clásica y futurista. Es como tener un Air Mouse, un panel táctil, un puntero láser y un lápiz de grabación con chat GPT habilitado, todo en un solo dispositivo. Ya sea que estés estudiando, pronunciando un discurso o tomando notas, Cherdots es el dispositivo ideal para ti. Convierte tu mouse Cherdots 2 en una poderosa herramienta de presentación láser quitando su cubierta. Cherdots 2 combina herramientas de presentación profesionales con modos de focos, señales de luz roja y puntero láser verde. Se convierte en su principal herramienta para reuniones, mejorando sus presentaciones. Con Cherdots 2, haz las cosas más fáciles y causa una mayor impresión cuando estés en la reunión. Presentamos a Arge y Cemag, el primer banco de energía del mundo para MagSafe con refrigeración activa. Su innovador diseño de flujo de aire y su ventilador de alta velocidad disipan eficazmente el calor durante el funcionamiento, lo que lo distingue de otros bancos de energía para MagSafe. Incluso a máxima velocidad del ventilador, los niveles de ruido se mantienen entre 20 y 25 dB, lo que garantiza una experiencia silenciosa ideal para quienes tienen sensibilidad al sueño. Los pantalones calefactables KemiMoto para hombres son la solución perfecta para ti. Con control de temperatura inteligente de tres niveles, estos pantalones cuentan con tres modos de calefacción diferentes para adaptarse a tus necesidades. Con múltiples botones de zona de control, puedes ajustar individualmente cada área de calefacción, garantizando una calidez total en todo tu cuerpo. Simplemente presiona el botón para alternar entre temperaturas alta, media y baja. Además, estos pantalones cuentan con un diseño de calefacción de seis zonas, con elementos calefactores de fibra de carbono en las nalgas, las rodillas y los bolsillos de los muslos. Esto proporciona calor adicional en las áreas centrales del cuerpo, manteniéndote abrigado y confortable incluso en las condiciones más frías. Perfectos para actividades al aire libre en invierno te permitirán disfrutar de la calidez y comodidad que necesitas. ¿Te gustaría disfrutar de un viaje relajado y sin interrupciones? Con Nappy Joe, las orejeras con cancelación de ruido y almohada para el cuello definitiva, podrás disfrutar de un descanso placentero donde quiera que vayas. Gracias a su diseño ergonómico y almohadilla de espuma viscoelástica, Nappy Joe se adapta perfectamente a la forma de tu cuello, proporcionando un soporte óptimo y evitando la incomodidad durante largos trayectos. Además, las orejeras con cancelación de ruido te permiten aislarte del ruido ambiental y sumergirte en un estado de relajación total. Olvídate de los ruidos molestos del avión, tren o autobús y concéntrate en descansar y recargar energías. En el campo de los juegos competitivos, el Onesplayer X1 realmente sobresale, ofreciendo un rendimiento de juego que duplica el del procesador Intel Core i7 de decimotercera generación. Con su rango de TDP dinámico de 6W a 35W, este dispositivo garantiza gráficos más fluidos, tiempos de carga más rápidos y una experiencia de juego superior en general. Esta combinación de eficiencia y potencia significa un salto transformador en la tecnología de juegos portátiles. El Onesplayer X1 es ideal para disfrutar de títulos exigentes como Baldur's Gate 3, Resident Evil, Village, Mount y Blade 2, Bannerlord, Borderlands 3, Counter-Strike 2 y muchos más. Además, Intel ha implementado la tecnología de actualización CSS, que mejora el rendimiento en un promedio del 39% con respecto a la resolución nativa en varios juegos, incluyendo Unkai, StarRail, Call of Duty, Tomb Raider y Cyberpunk 2077. El procesador Intel Core Ultra 155H, destacado en la serie Mi Tier Laque de decimocuarta generación, redefine la experiencia de juego con su potencia y eficiencia. El soporte y estación de acoplamiento para computadora portátil Tobin O.N.E. es la solución perfecta para ampliar las capacidades de su computadora portátil. Con 15 puertos que incluyen USB-C, USB-A, HDMI, DP, Ethernet y más, este dispositivo ofrece una amplia gama de opciones de conexión para satisfacer todas sus necesidades de periféricos y dispositivos. Una de las características más destacadas del Tobin O.N.E. es su capacidad para admitir hasta tres pantallas simultáneamente, lo que le permite expandir su espacio de trabajo y mejorar su eficiencia laboral. Con una resolución máxima de 8K a 30 Hz, disfrutará de imágenes nítidas y realistas en cada pantalla. Además, el modo espejo le permite mostrar el contenido de su pantalla de computadora en un monitor o proyector externo de forma simultánea, lo que es ideal para presentaciones, demostraciones o compartir contenido con otros de manera fácil y conveniente. MUI Board es un controlador doméstico inteligente fabricado con madera para parecerse a un mueble. El menú de control aparece mágicamente en la superficie de la tabla de madera con solo deslizar el dedo para permitirle controlar sus dispositivos y electrodomésticos inteligentes, tal como lo haría con las interfaces de usuario convencionales como Amazon Alexa y Google Home, sin la distracción de las pantallas inteligentes. Ahora impulsado por Matter, MUI Board Gen 2 cuenta con un conjunto de controles domésticos inteligentes de última generación que funcionan como magia. Pero lo que realmente distingue a MUI Board Gen 2 de cualquier otra cosa es su capacidad de crear momentos más agradables y divertidos para que usted y su familia disfruten juntos. Con MUI Board Gen 2 podrá controlar la iluminación, la temperatura, la música y más, todo desde la comodidad de su tabla de madera. Además, su diseño elegante y natural se integra perfectamente en cualquier estilo de decoración, convirtiéndose en una pieza funcional y estéticamente atractiva en su hogar. Ya sea para relajarse con un ambiente tranquilo, disfrutar de una cena en familia o simplemente simplificar su rutina diaria, MUI Board Gen 2 es la solución perfecta para hacer de su hogar un lugar más inteligente y acogedor. Descubra cómo MUI Board Gen 2 puede mejorar su vida diaria y brindarle momentos de conexión y disfrute con sus seres queridos. DuBoss es el altavoz inalámbrico que cabe en tu bolsillo y ofrece sonido HD sin pérdidas. Ya sea que estés en la playa, caminando o corriendo, puedes disfrutar de tu música favorita sin auriculares. DuBoss es el nuevo concepto para quienes aman el sonido fuerte y de alta calidad. Es delgado, liviano y poderoso. No pierdas esta oportunidad de experimentar la máxima sensación de sonido. El DuBoss tiene un gancho exclusivo en la parte superior que le permite colgarlo en su mochila, tienda de campaña o árbol. Puede colocar el altavoz como desee para obtener la mejor calidad de sonido. Con DuBoss puedes disfrutar de tu música donde quiera que vayas y divertirte más en tu vida al aire libre. Lleva la fiesta contigo a donde vayas. Además, el DuBoss es resistente al agua, por lo que no tienes que preocuparte si te atrapa la lluvia mientras estás al aire libre. Su batería de larga duración te garantiza horas y horas de música ininterrumpida. Nunca más te pierdas tu canción favorita durante tus aventuras. Carga todos tus dispositivos con un cable magnético 2 en 1 y VY cable Gen 2. Este cable es perfectamente compatible con iPhone 15, modelos de iPhone anteriores y dispositivos Android. En nuestro mundo acelerado y centrado en la tecnología, los teléfonos inteligentes son indispensables para todo, desde el trabajo y el entretenimiento hasta las interacciones sociales y el comercio electrónico. Sin embargo, esta conveniencia a menudo conlleva sus propios desafíos. ¿Quién no ha sentido el pánico de tener la batería baja al salir y darse cuenta de que su teléfono y su banco de energía están descargados? Los powerbanks tradicionales son voluminosos y los cables enredados en el bolso o en el escritorio aumentan la frustración. Pero con VY cable Gen 2 llega el final de la tecnología de carga. Este no es solo un cable de carga, es un cable de carga y un banco de energía innovador, portátil, plegable automáticamente y con un sistema de almacenamiento de energía integrado. VY cable Gen 2 representa el pináculo de la innovación en carga, combinando comodidad con tecnología innovadora. Winkman es una batería de iones de litio de fácil acceso y ampliamente utilizada en una variedad de dispositivos en todo el mundo. Estas baterías son ideales para vaporizadores, linternas, bancos de energía, herramientas eléctricas, juguetes, bricolaje, automóviles, bicicletas eléctricas y mucho más. Reciclar y reutilizar estas baterías es una excelente manera de reducir la huella de carbono y el daño ambiental. Al optar por baterías de iones de litio, estás eligiendo una opción más sostenible y eco-friendly. El Winkman es conocido por su durabilidad y rendimiento excepcional. Con una larga vida útil y una carga rápida, podrás disfrutar de la potencia que necesitas en tus dispositivos durante más tiempo. No importa si eres un entusiasta del bricolaje, un amante de la tecnología o simplemente alguien que busca una forma más sostenible de alimentar sus dispositivos, el Winkman es la elección perfecta para ti. Este increíble mini PC simula una consola clásica en cuanto a apariencia, pero en realidad es una potente máquina con un procesador Raizing 7 y 32 GB de RAM. Con el allaneo AM02-7840HS Mini PC Retro podrás disfrutar de tus juegos favoritos con un rendimiento excepcional. Su procesador Raizing 7 te garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones, mientras que su amplia capacidad de RAM te permite realizar múltiples tareas sin problemas. Además, esta mini PC cuenta con un diseño retro que le da un toque único y original a tu espacio de juego. Su tamaño compacto te permite colocarlo en cualquier lugar, ocupando muy poco espacio. Pero no solo es ideal para jugar, el allaneo AM02-7840HS Mini PC Retro también es perfecto para trabajar o para disfrutar de tus películas y series favoritas en alta definición. La Apple Mini PC es una computadora muy pequeña y portátil que pesa tan solo 98 gramos, lo que la convierte en el compañero perfecto para llevar a todas partes. Con un potente procesador Intel R N5105 a 1,8 GHz, 3,4 GHz, 16G más 1 TV de RAM y capacidad de almacenamiento, esta PC es capaz de satisfacer todas tus necesidades, ya sea para estudiar, trabajar o disfrutar de entretenimiento y juegos. Diseñada con aletas que absorben el calor, esta computadora garantiza un rendimiento óptimo sin sobrecalentamiento ni retrasos, incluso durante un uso prolongado. Además, cuenta con múltiples interfaces de expansión que te permiten conectar fácilmente varios dispositivos y transferir datos, brindándote más comodidad en tu trabajo y entretenimiento. Para adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios, la Apple Mini PC permite agregar memoria y reemplazar chips, lo que te brinda la posibilidad de personalizar su configuración y capacidad de expansión según tus preferencias. Descubre el calentador eléctrico compacto de 800W Cosipod, un pequeño pero potente aliado para mantener tu hogar cálido en todo momento. Este innovador calentador está diseñado con tecnología de calor cerámico de alto rendimiento que garantiza una distribución uniforme del calor en cualquier habitación. El diseño ergonómico inspirado en la comodidad y la practicidad se complementa con un control remoto de carga inalámbrico para que puedas ajustar la temperatura sin moverte del sofá. Además, cuenta con un termostato integrado que asegura la temperatura perfecta en todo momento, brindándote el confort que necesitas en esos días fríos de invierno. El calentador enchufable portátil Cosipod es ideal para espacios pequeños como dormitorios, oficinas o estudios, gracias a su tamaño compacto y su potencia de 800W. Además, su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier estilo de decoración, convirtiéndolo en un complemento perfecto para tu hogar. Descubre MacDisc de OnElectronics, el disco portátil que te permite grabar en ProRes 4K a 60 cuadros por segundo en Apple Log en tu iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Con MacDisc podrás ampliar la capacidad de almacenamiento de tu dispositivo y capturar tus momentos más importantes con la máxima calidad. MacDisc ha sido diseñado con una arquitectura personalizada basada en 128 capas 3D TLC NANSTAKIN 2.0 y utiliza un controlador SSD de movimiento de silicio SM2320. Esto significa que disfrutarás de un salto gigante en velocidad y capacidad sin sacrificar la calidad de tus grabaciones. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio en tu teléfono, ya que MacDisc te ofrece una solución de almacenamiento externo fiable y de alto rendimiento. Además, su diseño compacto y portátil te permite llevarlo a donde quieras para que nunca pierdas la oportunidad de capturar esos momentos especiales. Capture cada aventura de manera real con DualView, la primera cámara de acción de pantalla Dual 4K del mundo. Esta innovadora cámara reúne capacidades profesionales en un cuerpo ultraportátil más pequeño que la palma de su mano. Cambie sin problemas entre las pantallas táctiles frontal y posterior para enmarcar impresionantes selfies, capturar tomas desde puntos de vista difíciles y llevar su potencial de blogueo a nuevas alturas. El diseño pionero de pantalla Dual de DualView le brinda la flexibilidad de monitorear y perfeccionar fácilmente cada ángulo para una verdadera experiencia inmersiva. Las funciones de vanguardia incorporadas, como la estabilización de seis ejes y el modo de pregrabación, garantizan que obtenga imágenes increíblemente fluidas y nunca más se pierda otro momento inolvidable. El avanzado sistema de seis ejes ofrece vídeos fluidos incluso durante paseos en bicicleta con baches, acrobacias rápidas en patineta y magnates del esquí. Con DualView estará listo para capturar cualquier tipo de aventura de manera profesional y con una calidad excepcional. X-Note no es solo otro portátil más, es una innovadora fusión de tradición y tecnología. Imagínese combinar la satisfacción táctil del lápiz sobre papel con la absoluta comodidad y el poder de los avances digitales. Eso es X-Note para usted. En esencia, X-Note es un cuaderno meticulosamente diseñado, un lápiz inteligente y una aplicación móvil diseñada para aquellos que aprecian el acto de escribir. Pero escondido dentro de sus páginas hay un mundo de innovación. Cada hoja está codificada de manera invisible, lo que permite que nuestro estado de bolígrafo inteligente de última generación para capturar cada matiz de su escritura y replicarlo instantáneamente en sus dispositivos digitales. X-Note es un portátil inteligente con tecnología chat GPT incorporada que le brinda una experiencia de escritura sin igual. Con X-Note podrá tomar notas, hacer bocetos, planificar su día y más, todo de forma digital pero con la sensación auténtica de escribir a mano. La combinación de un diseño elegante, una funcionalidad increíble y la facilidad de uso de la tecnología chat GPT hacen de X-Note la elección perfecta para aquellos que buscan un portátil que se adapte a sus necesidades tanto en el trabajo como en el tiempo libre. Descubre la magia de la música con el Citren R400 Retro CD Player, un reproductor de CD que combina la nostalgia del pasado con la tecnología de hoy en día. Con su diseño retro y elegante, este reproductor de CD es perfecto para los amantes de la música que buscan revivir la experiencia de escuchar sus álbumes favoritos en formato físico. El Citren R400 Retro CD Player no solo es compatible con CD estándar, sino que también cuenta con la capacidad de reproducir CD-R y CD-RW, permitiéndote disfrutar de tus propias compilaciones de música. Además, gracias a su puerto USB, podrás conectar tus dispositivos electrónicos y reproducir música en formato MP3. Con su pantalla LCD retroiluminada, podrás ver fácilmente la información de las pistas y ajustar la configuración a tu gusto. Además, su función de programación te permite crear listas de reproducción personalizadas para disfrutar de la música de manera continua. Descubra una nueva libertad con arma, el scooter eléctrico más compacto jamás creado. Experimente una portabilidad incomparable con nuestro diseño del tamaño de una computadora portátil, diseñado para el innovador en movimiento. Diga adiós a los engorrosos viajes diarios al trabajo y hola a una transición perfecta, del modo de transporte al modo de transporte. Modo de conducción en segundos. Arma no es un scooter común y corriente, es su compañero para conquistar los límites de la ciudad, diseñado para brindar comodidad y construido con resiliencia. Nuestro diseño innovador integra funcionalidad con elegancia, creando un viaje que llama la atención. Arma redefine la portabilidad, habiendo sido certificado oficialmente por TFCO como el scooter eléctrico más pequeño del mundo. Nuestro diseño innovador condensa movilidad de alto rendimiento en un marco de tamaño de papel A4, un avance revolucionario en la industria de los scooters eléctricos. Este tamaño y ligereza sin precedentes no solo nos distingue, sino que también garantiza un transporte eficiente y cómodo. ¿Quieres experimentar la sensación de tener un mundo flotante en la palma de tu mano? Con nuestro globo de levitación magnética Flagst es posible. Una vez que esté suspendido en el aire, podrás hacerlo girar suavemente para disfrutar de una rotación de 360 grados que durará entre 15 y 25 minutos. Este pequeño mundo flotante te brindará un momento de paso único, permitiéndote desconectar de tu teléfono y relajarte. Gracias a su sistema magnético de control electrónico y su marco con tecnología de transmisión de alta precisión, este globo ofrece un texto y gráficos claros, duraderos y que no se desvanecen fácilmente. Además, cuenta con un interruptor táctil para controlar la luz LED, creando un ambiente aún más especial. Presentamos el administrador de contraseñas sin conexión de Atlán Cube. ¿Estás cansado de tener que recordar y escribir tus contraseñas una y otra vez? Con Password Pocket podrás olvidarte de esa molestia gracias a su función de autocompletar. Con un solo clic, este innovador dispositivo completará automáticamente tus credenciales, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Pero eso no es todo, la protección de tus datos está garantizada sin la necesidad de conexión a Internet. Password Pocket utiliza Bluetooth como medio de comunicación con tu dispositivo, reduciendo así el riesgo de acceso no autorizado. Además, cuenta con un cifrado de grado militar que utiliza técnicas avanzadas para salvaguardar tu información confidencial, brindándote mayor privacidad y seguridad. Con capacidad para almacenar hasta mil conjuntos de credenciales de cuentas, Password Pocket te permite administrar tus cuentas de forma segura y sin conexión. Y lo mejor de todo es que es compatible con múltiples plataformas, funcionando perfectamente en teléfonos móviles y tabletas con iOS y Android. Inspirado en el diamante, estarás orgulloso de poseer este mini altavoz Bluetooth magnético poliedro. Pequeño pero potente, cuenta con tres modos de luz integrados que se pueden cambiar con solo un botón. En un modo, la luz degradada cambiará suavemente de manera similar a la respiración. Otros dos modos dinámicos multicolores crearán una vibra mientras pulsan al ritmo de la música. Quedarás impresionado con el volumen y la claridad que este pequeño altavoz puede producir. Simplemente coloque la parte inferior del altavoz cerca de la parte posterior del iPhone. Se combinarán con Magenetic. El diseño de diamante le permite usarlo como soporte para teléfono. Perfectamente compatible con iPhone 12 y versiones posteriores, que tienen función MagSafe. Si está usando un modelo antiguo en teléfonos iPhone o Android, el componente Steel Ring también le permitirá disfrutar de la función de soporte del teléfono. La botella de agua más fría y no pesta hecha de acero inoxidable de primera calidad de doble pared y utiliza tecnología de vacío para garantizar que su bebida esté a la temperatura perfecta horas después de llenarla con ella. Mantendrá sus bebidas frías durante 24 horas y calientes durante 12 horas. Ainope Battle combina una botella de agua de acero inoxidable de doble pared de primera calidad, del tipo que llevamos con nosotros todos los días, con un soporte para teléfono MagSafe ultra resistente que siempre está ahí cuando lo necesita. La tecnología avanzada de botella de Ainope Battle mantendrá su bebida fría o caliente durante todo el día y su soporte de trípode magnético profesional integrado sujeta de forma segura y conveniente su dispositivo ya sea que la botella esté vacía o llena. El anillo también funciona como asa de transporte.